Los niños quieren ver a su rey, no están pegados en su vida, en su burrón, no es por un poco, no es por un poco. Han nacido en un portal de Belén, de un ojo. No quisiera poner a tus pies, a tu mente que te agradecerás. Las luchas sabes que soy pobre también, y no vosotros no has que un beso de amor, ¡Vamos al amor! ¡Vamos al amor! Yo no entro al portal de marín ¡Un campo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!